¡Gracias! 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 A la nena le gusta, a la casa le encanta A la nena le gusta, a la casa le encanta Que a la nena le gusta, que a la gaza le canta A la nena le gusta, que a la gaza le canta A la que el pulmado se recuerdo Tra, 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 tra Ja, ja, ja Oye Dice Vente Venga, venga, venga Venga Oye Oye Y después de esta te lo suelto Te lo voy a soltar A la nena le gusta, que a la gaza le canta Y a la nena le gusta, que a la gaza le canta Y a la nena le gusta, que a la gaza le canta Y a la nena le gusta, que a la gaza le canta Y a Cici le gusta el tra Tra, tra El negro se lo va a dar Tra El alumnear Tra Yo sé que te va a gustar Ja, 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 ja Suéltalo, negro Estoy lesionado, mami Me la cime la rodilla en la bicicleta, pero mira Estoy lesionado Ya ¡Dímelo, Tessy! ¡Sí, Tessy! A la nena le gusta, que a la gasta le canta A la nena le gusta, que a la gasta le canta A la nena le gusta, que a la gasta le canta A la nena le gusta, que a la gasta le canta ¡Ay, mi madre! ¡Aplausos, please!